con el nuevo plan de premios, gana 42 mil veces lo ha costado y recibe hasta 420 millones de pesos juegalo desde 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta aplican términos y condiciones autorizadas de suerte se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy en la primera balota tenemos el número 9 en la segunda balota tenemos el número 9 en la tercera balota tenemos el número 8 y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 5